Pues ya volvimos, ay se me fue como agüita cuando estoy con el doctor Mario Guzmán, la verdad es que el tiempo pasa rápido, como siempre lo he dicho cuando el tiempo pasa rápido es que la estamos pasando muy bien, pues creo que hoy tengo el honor de tener a una invitada especial o una amiga que nos escucha, Mari, está en la línea telefónica, hola Mari, buenos días Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Muy bien, aquí escuchándolo, siempre los escucho, pero mira, el doctor pues ya no está, pero mi comentario sobre todo lo que hablaste ahorita, en la familia hay unas personas así, pero fíjate, cuando yo estaba embarazada de esta criatura, eso era de que yo tenía un coraje, nunca me enojó nunca, así como hasta un año más tarde me enojó, Bueno, bueno, desde que estaba embarazada, entonces no hacía esta criatura y hace cuenta que desde que era bebé ya se daba un grito que nos hacía saltar, así es, y si yo, y si yo, y si yo, hace cuenta como si ella es, siempre está enojada, siempre está enojada, siempre está enojada, desde que era bebé, desde que era, desde que era bebé, y sabes que en la familia de ella, la abuelita, mi hija está exactamente como la abuelita, hasta la manera de que, el reumatismo que mi hija tiene, Entonces, yo digo, sí, y el carácter también todo de, como te digo, ella tiene todo lo que ustedes han hablado. Sí. Ella está casada, pero es una manera de que uno, todos, y yo he sufrido, te digo, desde que nació desde antes. Sí, María. Entonces, yo te digo, esto es una cosa de que está ya en su sangre, en su sistema, es algo hereditario. Entonces, ¿cómo culparla? ¿Cómo picarle eso? Yo la idea psicóloga de niña, hace cuenta que a ella le pasa lo que da siempre, siempre desde niña. Ni todo. ¿Le pasa o dice que le pasa? No, no, le pasa. Le pasa lo que ahora, ahora de grande, bueno, todo, hasta cosas de, digamos, de mala suerte, yo no sé. Entonces, te digo, es algo que yo no he podido ayudarla y que te digo, es algo que yo no he podido ayudarla y que te digo, es algo que creo que fueron peor las cosas porque, pues, como ella me dijo, dice, en práctica se soluciona todo lo que no pasa. Y, pues, para esto, para esto el papá, pues, no he podido ayudarla. Y yo, pues, ha sido terrible, porque, pues, también te digo, si alguien en la sangre es algo de que, eh, yo también el papá era casi como enfermo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo la ayudo yo a ella? No, con prácticas, de mi manera, con amor, con, de todo el Estado. Sí. Y, pues, no, no, es que no, ella llega al punto de ser por persona, ya, ya no, no, ellas nunca son culpables. Y, pues, cuando ella, cuando ella, ella como es, ella es una persona bien cariñosa, pero nosotros lo tenemos, él, él, es de chica, él se empezó a ser vegetariano por amor a los animales, por lo que comas bien. y te digo que tiene un corazón muy dulce pero tiene todo muchas gracias déjame hacerte primero una pregunta muy geográfica ¿de dónde nos estás llamando? haciendo el honor de llamar porque muchas gracias por abrir tu corazón aquí en Chicago y nos escuchas de manera cotidiana a través de la radio bueno, si te has podido percatar Mari el experto en esta materia es nuestro muy querido doctor Mario Guzmán que hace esto además con todo altruismo y abriendo su corazón a la comunidad a priori yo te diría que por lo que estoy escuchando y directamente como un terrícola más no como ninguna psicóloga porque no lo soy me imagino que es este tipo de personas que le llamamos candil de la calle y oscuridad en su casa y que siempre las personas que tienen más cerca son a las que más lastiman y se preocupan por los animales y tienen un alma generosa y son bondadosas pero en el interior sufren y esto lo hacen ver y riesgo a los demás yo te quisiera pedir ahorita con nuestro querido Pepe Mondragón si nos pudieras dejar un teléfono y si hubiera manera de contactarte yo creo que esto amerita apremia una charla más privada más interior porque inclusive puede estar habiendo un fallo psiquiátrico me voy a atrever a decir algo que desde luego es netamente así de una observadora disculpa te interrumpa definitivamente pero como te digo esto tiene adherencia está en tu parte que hacer si esto es hereditario es cosa de pues aunque le den medicina entonces digo uno pero Mari disculparlo pero Mari a lo mejor hasta le dieron medicina de chica porque pues también ella te digo desde siempre ha sido así enfermita y desde que estaba viviente yo sentía yo sentí lo que ella es que ella creía en su sangre haz de cuenta que a mí me contagiaba sí Mari me voy a permitir interrumpirte para poder darle continuación al programa pero yo no quiero que te vayas mira esto que tú mencionas a priori que tú lo sentías desde tu vientre podría haber ahí una conexión desde la programación que tú traías no lo sé y no des por hecho que ya es así o que es genético porque el dar por hecho también ella lo recibe ya estás decretando ya estás cerrando toda posibilidad a una mejora o a un cambio en su persona yo te diría que no te cerraras porque el solo hecho de tu llamada implica que tienes sed por saber más por ayudarle a tu hija lo cual es muy loable como buena madre que eres y te pido que no te cierres al no es posible al ya es así cuando damos los acuérdate cuando categorizamos siempre son nunca o es genético a lo mejor no a lo mejor es un cablecito voy a hacer como una analogía muy simple que arreglar y yo te pido que estés abierta a ello ¿me permitirías tener tus datos Mari para tratar este tema con quienes verdaderamente amerita ser tratado? Sí, claro te digo como pues te digo trae hasta de la abuela el genio y sus enfermedades o sea es algo que por su sangre que cómo ayudarla claro quiero que haya una ayuda por por la razón de su genética y no de porque tiene buen corazón bueno tú déjalo todavía abierto déjalo en manos de bueno diría de Dios pero también de los expertos que son el instrumento y date la oportunidad a no catalogar a no etiquetar porque a lo mejor hay algo que puede ser completamente transformado y si hubiera algo de genética algo de cromosomas tratar de cambiar esto inmediatamente Mari, te agradezco no sabes cuánto tu llamada tu apertura si yo pudiera tener una transfusión de sangre porque ella yo no tengo que decirle ella ya ha visto como se la lo comprendo perfectamente y tienes mi promesa que nos vamos a poner en comunicación contigo yo siento que si me meto en esta materia y ahondo sería injusto para ti el poderte dar un consejo clínico que no tengo la autoridad moral así que muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo Mari y te tomamos tus datos inmediatamente que tengas un lindo día y gracias por tu confianza con nosotros